Si te dijera que puedes tener tu propia nube privada y servidor multimedia estilo Netflix, servidor de audio como Spotify, servidor de imágenes tipo Google Fotos, servidor de archivos estilo Google Drive y con el almacenamiento que tú desees, ya sea 128 GB, 256, 512 o incluso 1 TB o más, sin tener que pagar por un costoso hardware. En este curso vamos a implementar dos o más servidores virtualizados, en una vieja laptop o PC que te permita tener tu propia nube privada y accesible desde cualquier parte, para lo cual utilizaremos un viejo ordenador o laptop que ya no utilices y de esta forma darle una segunda vida a tu viejo hardware. Y verás que un sistema con dos nubes corriendo en paralelo es posible y viable, para que puedas tener tu propia nube personal y también una para tu familia. Necesitamos un ordenador o laptop antiguo que tenga la opción de conexión a internet, preferentemente una conexión LAN para mayor velocidad, pero también el Wi-Fi de una laptop te será de mucha utilidad. En cuanto al almacenamiento, te recomiendo un SSD para mayor fluidez del sistema, así que en este apartado te conviene invertir un poco, pero para probar el sistema también un HDD te servirá, pero insisto que se necesita un SSD. En cuanto a los requisitos del sistema, verás que no es de qué preocuparse para el uso que le daremos, porque utilizaremos para este trabajo un núcleo de nuestro procesador y 1024 MB de RAM. Obviamente puedes usar todos los recursos del sistema, pero para este curso usaré estas características para demostrar que el sistema es viable con viejos componentes y pocos recursos. Pero debes saber que se recomienda 4 GB de RAM para el sistema operativo que usaremos. Para este curso usaremos una vieja laptop HP DV4 del año 2010, como ejemplo para que busques antiguo hardware para usar, el cual consta con un i5-560M y 4 GB de memoria RAM, que permite la tecnología de virtualización. Nuestro servidor hogareño se basará en un servidor NAS Synology, específicamente el modelo DS1621+, y que, si lo buscan, podemos ver que es algo costoso para cualquier persona natural. Pero como solución para una pequeña y mediana empresa, logra subsanar muchas de las demandas que cualquier compañía necesitaría. Ventajas Tener tu propio NAS configurable según tus necesidades. Acceder a tu red desde cualquier parte del mundo, ya sea utilizando tu laptop o dispositivo móvil para poder efectuar respaldos en tiempo real. Ahorro de dinero al no alquilar almacenamiento en la Lube como Google Drive, que solo nos ofrece 15 GB gratuitos. Si queremos más espacio debemos pagar. Desventajas Dependemos de la disponibilidad de nuestra red hogareña, susceptible a que se caiga la red de nuestro proveedor de internet, o si hay algún problema con nuestro distribuidor de electricidad. Considerar hardware que no sea de alto consumo, para que no suba considerablemente el gasto de electricidad. Curso Este curso constará de una serie de episodios donde, en este episodio estamos viendo qué es lo que conseguiremos con este curso. Una nube personal que pueda alojar mis archivos personales, y poder acceder desde cualquier parte del mundo. En el episodio 2 veremos instalación de Ubuntu 22.04 como sistema operativo base, el cual almacenará las nubes privadas virtualizadas. En el episodio 3 veremos instalación de VirtualBox en Ubuntu 22.04 para alojar los servidores Synology. En el episodio 4 veremos instalación de NAS Synology DS1621 más en VirtualBox. En el episodio 5 veremos configuración NAS Synology DS1621 como servidor tipo Netflix, Spotify y Google Photos. En el episodio 6 veremos cómo acceder al servidor NAS desde red hogareña, smartphone y televisión. En el episodio 7 veremos cómo acceder a nuestro servidor NAS desde cualquier parte del mundo. En el episodio 8 será un episodio para miembros del canal del nivel NVIDIA, donde les dejaré las nubes ya configuradas en una imagen que puedan cargarla en tu PC, y ahorrarte muchos de los pasos que veremos en el curso. Y también si requieres de algo especial en la configuración, puedes solicitarlo. Si a los videos le va bien y ustedes lo piden, puedo ir agregando más capítulos y hacer variantes del curso. ¿Y tú? ¿Qué opinas de tener tu propia nube y propio servidor hogareño? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!